Hemos visto como a esta altura ya cuando han transcurrido días desde la emergencia aún el gobierno no tiene cifras claras y es por eso que ejerciendo nuestro rol de fiscalización hemos presentado a la Cámara de Diputados con apoyo transversal de distintos parlamentarios de las zonas nortes como la diputada Yana Proboste, el diputado Felipe Bor, quien habla, de poder preguntarle a la Presidenta de la República a la fecha cuántos compatriotas han fallecido, cuántos compatriotas están desaparecidos, cuántas viviendas hoy día están catastradas ya como anegadas o derechamente con pérdida total, cuántos estudiantes que perdieron clase tienen hoy día un plan para poder recuperar, cuántas familias quedan aún sin ayuda y en definitiva información para poder tomar decisiones y para que el día de mañana cuando corresponda, no hoy día enfrentando la emergencia, podamos también ejercer este rol de fiscalización buscando responsables porque esta situación no puede seguir ocurriendo. Acá hay compatriotas desaparecidos, hay compatriotas fallecidos, hay comunas en las cuales se ha perdido todo y por lo tanto no podemos dejar pasar una situación como la que hemos vivido.